¿Pero qué? ¿Quién está ahí? Toma ¿Quieres morir? Dicen que las batallas te cambian Muy bien puto Toma super golpe 0-8 Toma putazos everywhere Toma esto esto y un poco más de esto Te hacen más fuerte ¿Pero qué? Toma axxxxx Más feroces Ya explotó xd Un monstruo de la noche Vigilando Aprendiendo Cazando De esta no te salvas ganoso Y cada vez que entro al foso Emerjo Renazco Carajo Se te viene la sexuality Evolucionado Adaptado Y preparado Para pelear Conro Subtitel Subtitel Gracias.